¿Sabías que en el mundo existen islas habitadas más inaccesibles del mundo? En pleno 2019, todavía quedan lugares cuyos habitantes no pueden salir a pedirle pan a los vecinos, ya que su vecino podría estar a cientos de kilómetros. En el video de hoy conoceremos las islas habitadas más remotas que existen en la Tierra. Hoppen Island, Noruega. Las Islas Svalbard son parte del territorio permanente habitado más cercano al polo norte. Apenas los divide en 900 kilómetros. Este curioso archipiélago noruego, cubierto en buena parte por hielos y donde existen más osos polares que humanos. La mayoría de la población humana vive en la isla grande, de nombre Spitzbergen, excepto cuatro científicos que pasan el año cuidando la estación meteorológica de Hoppen Island, la más lejana de todo el archipiélago. Un pedazo de tierra de 33 kilómetros de largo, donde solo existe hielo, rocas y aves marinas. Palmerstone, Cook Islands. El Pacífico está lleno de islas remotas y de acceso un tanto complicado. Una de estas es de Palmerstone, una de las islas que pertenece al archipiélago de las Islas Cook. Está a 500 kilómetros de las islas habitadas más cercanas y solo recibe la visita de un carguero tres veces al año. Lo más curioso de esta isla es que 50 de sus 52 habitantes son humanos. William Masters es un carpintero británico que decidió vivir en esta isla en el año 1863 para cultivar cocos y procesar su aceite. Cada cuatro meses pasaba un barco a recoger la mercancía. William se fue con tres mujeres polinesias, con las que tuvo 23 hijos. Ellos son los herederos de esta isla. Isla Sagalega, República de Mauricio. Se trata de dos pequeñas islas perdidas en el Océano Índico, a 1.200 kilómetros de Islas Mauricio. Aunque hay una pequeña pista de aterrizaje en las islas del norte, no existen vuelos comerciales. La única forma de llegar es en barco. Tres días y medio de travesía. Desde Port Louis, capital de Mauricio, la población actual no supera los 200 habitantes. Islas Tokelau, Nueva Zelanda. En este conjunto de tres islas, que juntos no suman ni 20 kilómetros cuadrados, viven casi 1.600 personas. Pero no hay aeropuerto ni línea marítima alguna con Nueva Zelanda, país del que dependen. La única conexión con el mundo es un carguero que llega cada seis meses. Aún así se las han arreglado para ser el primer territorio del mundo que obtiene el 100% de su energía mediante fuentes renovables. De los 4.000 paneles solares y 1.200 baterías han logrado este milagro. Isla de Hornos, Chile. El Cabo de Hornos, el fin del continente americano por el sur, no está en el continente. Tan solo es una isla, una remota isla, rodeada por un mar embravecido, donde parece estar situada la fábrica mundial de viento. Antes era un destacamento de tres militares chilenos, el que cuidaba de las instalaciones y daba soberanía a este mítico punto de la navegación mundial. Ahora quien se encarga de esta tarea y de la estación meteorológica es un solo militar, que debe vivir en esta isla durante un año con su familia. Aunque parezca mentira, hay más de mil solicitudes cada vez que se lanza una nueva convocatoria. A esta isla solo se puede llegar en barco privado o en uno de los cruceros que hacen este recorrido por los canales patagónicos entre Punta Arenas, Chile y Ushuaia, en Argentina. Pitcairn, territorio británico de ultramar. Cuando en 1788, Fletcher, Christian y otros once marineros se amotinaron, protagonizaron la rebelión a bordo más famosa de la historia, abandonando al capitán Bleach y sus fieles en una barcaza, y tomaron las de Villariego, tratando de encontrar una isla perdida en el Pacífico, donde nadie los pudiese encontrar. Esa isla resultó ser el Pitcairn, un volcán que emerge en la esquina de la Polinesia. En esta isla no existe aeropuerto, y la única comunicación con el resto del mundo es un carguero que llega varias veces al año desde Mangareva, en las Islas Gambier, en la Polinesia Francesa, o a bordo de algunos cruceros de lujo que pasan esporádicamente por esta zona. Capim Gamarangui, Federación de Micronesia. 15 días de navegación a bordo de un pequeño velero de 45 pies se necesita para llegar a este remoto atolón del Pacífico. El Capim Gamarangui Es una isla coralina de apenas un kilómetro cuadrado de superficie, habitable donde viven 500 personas ajenas al resto de la humanidad. Tienen agua potable, pescado, cocos, bananos, gallinas y deliciosas calabazas. La única manera de llegar a esta isla es alquilando un barco, o esperar al carguero del gobierno Micronesio, que va una dos o tres veces al año. Este barco trae de vuelta también para sus vacaciones algunos alumnos de bachillerato, que estudian en la capital del estado. Situado a 800 kilómetros del Capim Gamarangui. Isla North Sentinel, India. Esta isla del mar Andarmán, al este del Golfo de Bengala, que es parte del Océano Índico, no es muy lejano. De hecho, estas pocas millas de la isla grande de Andamán lo es por una razón más singular. Los habitantes de esta isla son fieros aborígenes, que hasta el día de hoy no han permitido que nadie desembarque en sus costas. Cualquier intento ha concluido con una lluvia de flechas y una ferocidad muy pero muy extrema. Hasta el momento no se sabe nada de ellos, ni cuánto son, ni cuál es su lengua o cultura. Ellos viven aún en el Paleolítico. Esta isla tiene 80 kilómetros cuadrados y está cubierta por una extensa jungla y arrecifes que hacen imposible su acceso. En el año 1974, un grupo de investigadores trataban de filmar en esta isla un documental, que acabó con el director herido por una flecha. Hubieron nuevos intentos en los años 90, pero todo intento fue inútil. Isla Cantón, Kiribati. El 5 de mayo del año 2010, Alex Bond, un navegante oceánico británico, ancló su pequeño velero, con el que hacía la travesía desde Hawái hasta Australia. Frente a la costa de un atolón perdido en el Pacífico, su sorpresa fue enorme cuando vio salir de la espesura a un grupo de nativos que le pedían ayuda. Los habitantes de esta isla, uno de los islotes que comprenden el pequeño país de Kiribati, habían sido olvidados por su gobierno y llevaban meses sin recibir ayuda del exterior. 14 adultos y 10 niños que quedaban en la isla estaban famélicos y hambrientos. Alex les dio comida y organizó por radio una expedición con víveres. Esta isla se ubica a 1.760 kilómetros de la capital de la república, el lugar con habitantes más cercano. Lo más curioso es que tiene una pista aérea de 1.900 metros, esto construido por los americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Tristán da Cuña, Reino Unido. Y en el primer lugar se ubica esta isla, considerado como el lugar habitado más lejano de cualquier otro lugar habitado en el mundo. Esta isla volcánica pertenece al Reino Unido y con apenas 300 habitantes emerge en pleno Atlántico Sur a 2.810 kilómetros de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y a 2.300 kilómetros de la isla, también británica de Santa Elena. Su geografía es tan abrupta que no existe manera de construir un aeropuerto. La única manera de comunicación son dos barcos de una compañía pesquera que cada dos meses hacen la travesía desde la ciudad del Cabo. El viaje dura unos seis días si el mar no se pone embravecido. Cada barco tiene una capacidad máxima para 12 pasajeros. Los que no son residentes de esta isla tienen además que solicitar un permiso previo para que se autorice su estancia. Si te gustó este video, no olvides de compartirlo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones que cada semana hay contenido nuevo. Nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!